Número 3. El Cristo Roto. A unos 45 minutos de la capital, Aguascalientes, encontrarás el pueblo mágico de San José de Gracia. Y justamente ahí es donde encontrarás una de las esculturas más grandes e impresionantes de todo México. Es imposible no mirar la gigantesca estructura de concreto y acero desde lejos. Mide un total de 28 metros de alto, incluyendo su base, haciéndola una de las 5 esculturas más grandes de todo México. Esta zona es una de las más visitadas, ya que miles de personas acuden a ver al Cristo Roto en busca de paz. Se dice que en Semana Santa, la isla se convierte en un centro de peregrinación y devoción cristiano. Y es la mejor época para visitar el santuario, por el ambiente festivo que se vive en ella. Y aunque no hay una cruz que lo sostenga, la escultura representa a Jesús crucificado. Pero con una característica que le distingue a cualquier otra, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Le falta un brazo y una pierna. Las extremidades del costado derecho.